Inténtalo tú, a ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú, porque yo sé que acabando de olvidarte Es lo difícil para mí, a lo mejor A vivir sin ti, ¿cómo te olvido? Inténtalo tú Inténtalo tú Porque yo sé que nunca lo voy a hacer Yo no voy a querer Y yo sé que acabaré Me encantará Porque me dejaste Y me sabía decir Porque me cambiaste Y sé que nunca da jamás olvidarte Te equivocaste en el corazón Inténtalo tú A ver si puedes sacarme de tu vida A ver si logras olvidarte de mi amor Porque yo no puedo Inténtalo tú Porque yo sé que acabaré de olvidarte Yo no sé que acabaré de olvidarte Yo no sé que nunca lo voy a hacer Y si suspecta Y así que acabaré de olvidarte Y así que acabaré de olvidarte Y así que por favor Él lo dijo Vaya ¡Ay tú, inténtalo tú! ¡Ay tú, inténtalo tú! A ver si puedo sacarme de tu vida A ver si logro yo mirar todo el mundo Porque yo no puedo ¡Ay tú, inténtalo tú! Porque yo sé que jamás podría olvidar Será difícil conmigo, conmigo A ver si logro yo mirar todo el mundo ¡Ay tú, inténtalo tú! 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 Intento